Deciré, Deciré, el tercero, Deciré, Deciré, termina la... ¡Atrás, Bacianelli! La pelota todavía queda libre para que llegue Solís. Viene con el recentro, se pide mano, ¡penalti! ¡Penalti para Rayadas! ¡Karen estaba cerca! Y no lo duda, y se quejan las águilas. Pero me parece que es correcta la marcación. Vamos a ver la repetición. Es mano. Es mano y es penalti. ¿Qué jugada estaba haciendo de nuevo Rayadas adentro del área? ¡Es Monsivoy! ¡Monsivoy! ¡Gol! ¡Gol de Rayadas! Y al 33 con 3, están haciendo pedazos a la América. Y este es un gol, AT&T. La pasión que te conecta. Buen cobro desde el manchón penal a la base del poste. Inalcanzable para Renata Macharelli. Aquí está la anotadora. Monsivoy con este, el tercer gol ya a la cuenta para Rayados. Y es un gol por el empoderamiento. Con este gol apoyamos con 20 cursos de desarrollo humano a mujeres indígenas. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Vaya autoridad para cobrar el penal de Desiree Monsivoy. Deja parada al final de cuentas a Macharelli. Ahora sí, el festejo clásico. ¡Gol de Rayados! ¡Gol de Rayados!